Yo estoy aquí, borracho y loco, sonido Nautilus Siempre brillará Me quieren agitar, me quitan a gritar, soy como una roja, palabras no me tocan Y adentro hay un volcán, de pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó, no va a terminar, ya nadie me hace daño Y hoy estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón y yo tanto, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te crees en la cama, que los viajantes se van a atrasar Soy como un lamento, lamento boliviano Soy como un lamento, lamento boliviano Y un día empezó, no va a terminar, ya nadie va a ser daño 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 Y yo Y yo Quieren, me quitan, soy como una roja, palabras que invitan, el fuego que provoca Y que necesitan, tan solo una pista, para que estén listas, y estés a la vista Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano Y un día empezó, no va a terminar, ya nadie me hace daño Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y el fuego que provocan, palabras de mi boca Y aquí te vuelven loca, bien es toca que toca Bien es toca que toca Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré Te amaré, te amaré por siempre Te amaré por siempre En el mix Sonido Nautilus Y yo te amaré por siempre Sonido Nautilus 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 F.A.N.N.E. F.A.N.N.E. F.A.N.E. F.A.N.E. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!